Sí, aquí tenemos uno que nos llega por internet, dice Papá, estoy muy asustado, ¿por qué hijo? Estaba con mi novia y le mostré el pene. Pero hijo, no hay de qué asustarse, eso es normal cuando se tienen relaciones sexuales. No, que el problema es que después ella me mostró el suyo. Acá llegó otro... Llegó otro acá... Mira, otra persona mayor, la señora Hortensia Astudillo de Villalobos. ¿De Villalobos? De Villalobos. ¿Es de la ciudad de Villalobos? No sé, dice que estaba un matrimonio, estaba un matrimonio y la mujer le dice a su marido, le dice Nacho. Así dice, aquí le dicen Nacho, mira, vamos a estar a la moda, traje la moda, traje. La moda, ay, no te puedo creer, ¿qué trajiste? Mira, traje, los preservativos olímpicos. Tenemos de bronce, tenemos de plata y tenemos de oro, mi campeón, le dice Nacho. ¿Y a mí cuál me toca? El de oro, por supuesto, le dice sí, porque soy el campeón. No, porque siempre terminas primero. Muy bien, Eduardo. Bien, la señora Hortensia, la señora Hortensia, que va entonces... Bien, Hortensia, muchas gracias. Muchas gracias. Amaya quiere... Oye, Eduardo. Te escucho. No, pero es que me voy a ir al chancho. No, mejor dejarlo así nomás. Vamos a ir creciendo, vamos a ir creciendo. Decir que vamos a ir a las 12 como para arrancar. Son las 11, 11, 13. En un ratito más ya vamos a ver el cuerpo. Oye, pero para salvar a Rodrigo, dale, nomás. Amaya, ¿tú tienes algo? No, yo estaba leyendo, aquí están mandando chistes. No, yo iba pasando por aquí. Ya había un zoom. A ver, mientras tanto, tenemos dos igualitos más que nos siguen llegando. A ver. Alucho Jara, dice Alejandro. Mira para el lado y pongo mirada intensa. Pero el Mauro lo va a Miami. ¿Tú lo ayudas a ese? ¿Quién lo manda a ese? ¿Tú lo ayudas a Miami? ¿Quién lo manda? Y Lorela con dos L. Lorela. Lorela, Andrea. Lorela. Se parece, ¿eh? Se parece a... Sí. Oye, muchas gracias. Es un bonito homenaje, ¿no? ¿Amaya no iba con un chiste? No, es que estoy leyendo unos que están muy fuertes. El de la mamá con la hija que van al ginecólogo. No, no, no. Véanlo nomás. Si la Maya lo cuesta fuerte, ¿cómo será? Esa es la de la Big Big, ¿no? No, no. No, no, el de la Big Big, no. No, 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 no. Amaya, te recomiendo que no... No, no, no. No, pero hay otro niñito que dice, mamá, 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 creo que tengo COVID. Y la mamá le dice, ¿por qué? ¿Se siente mal? No, es que nadie me convida a su casa. Bien, bien, bien. Oye, qué bien. A ver, tenemos uno que nos mandó, Feli Korneg. Dice, ¿cuántos son en su familia? Somos 10. ¿Todos vivos? No, hay tres que son medio ahuegonados. Gracias, Feli Korneg. Mira aquí, dice, saludos para Mauricio, que lo veo siempre. Y les mando esto. ¡Te lo min y te lo meto! ¡No! ¡Sí! ¡Qué saludo! ¡Los parientes! ¿Dónde está Mauro Barra? Son parientes de Meloni y Mea. ¡Te lo min y te lo meto! Veían la red. Te lo min veía Hola Chile y te lo meto sin censura. Oye, aquí me llegó otra foto de Mauricio. Y te lo meto cada día mejor. ¡Oh, mira! ¿Qué parece? ¡El animador del programa, mamá! ¿Por qué? ¿Pero cada día mejor se va a subir? ¿O puede ser? Se lo meto cara a cara. Eduardo. ¿Qué? Te lo meto en el instrujo. ¡Depin y te parto! ¡No! Son fanáticos de la música tropical. ¡Ah! ¡Qué linda música, eh! A Depin le gusta Noche de Bruja y te parto el chico. ¡Bien! Yo tengo uno, pero ya se ve. Suavecito, suavecito, para empezar. Ese suavecito. Yo tengo uno que da al revés. ¡Azime y Aceme! ¡Azime y Aceme! ¡Azime y Aceme dibujaron animales prehistóricos! ¡Qué bonito, la paleontología! Y me dibujó un telodáctilo y Aceme un mamut. ¡Tengo una prima que son rusa! ¡A ver! ¡Melociva y Melozoa! ¡No! ¡Melociva y Melozoa! ¡Melociva y Melozoa son cantantes! ¡Y toman el micrófono de diferentes maneras! ¡Melociva lo toma del pedestal y Melozoa dos manos! ¡Bien! 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 Ya, pues, invéntate uno, Rodrigo, a ver. Yo tengo uno que es Melón y Melame, pero al revés. Melame y Melón. ¿Ya? Y ven programas de la cultura en la televisión. Ya. Entonces, Melame ve la tierra en que vivimos. Sí, Melón. Y Melón, tierra adentro. ¡Bien! Melón y Melame, que son grandes amigos, compraron maní. Melón compró confitado y Melame ensalado. Oye, vos me anordes. ¡Te lo miren y te lo mando! ¡No! ¡Te lo miren y te lo mando, no! Pero, ¿y por qué, tío, Eduardo? ¿Sabes que no? Hay que contar que te lo miren y te lo mando. Estaban estudiando para ser veterinario. ¡Ah, qué bonita! Y tuvieron que hacer una disertación. Sobre los aparatos oculares de los animales. Se eligieron los temas y Telomín optó por el ojo de pescado y te lo mando por el ojo pollo. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.